Buenas tardes, Dios me los guarde y me los bendiga, pues yo les traigo una historia que es bien común en las clases bíblicas y mayormente en las clases bíblicas que le damos a los niños y se encuentra en segunda de Reyes 5, Namán. Entonces no sé si ustedes han escuchado el corito bien famoso que dice las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Namán y si te lavas en la sangre, en la sangre, en la sangre de Cristo te puede limpiar. Pues ese corito sale de esta historia. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Reyes 5. Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando a Namán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda y ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Dios tomó también cartas para el rey de Israel que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y que da vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerate ahora y ve como busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Namán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces al Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanaré de la lepra. Habana y Farfa, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaran ellos, no seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. Cuanto más, diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naman dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Porque de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará a lo casto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdones Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y si apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Hasta aquí voy a dejar la historia de Naman. Naman era un hombre importante. Él era el general del ejército del rey de Siria. Era un hombre sumamente importante. Era un hombre capaz, inteligente. Lleno de sabiduría. Pero tenía una sola cosa. Tenía lepra. Y en la ley, los leprosos eran sacados afuera. No podían tocar a nadie, ni estar al lado de nadie, porque era inmundo. Tal parece que me hace recordar los tiempos que estamos viviendo. Que no podemos socializar con nadie, y que no podemos estar cerca de nadie, porque el coronavirus está arrasando. Pues así la lepra, este hombre importante, este hombre inteligente, sabio, este hombre en alta estima, no podía acercarse, ni tan siquiera a su mujer. Y esto, esto lo afligía. Entonces él se acercó a donde el rey de Siria, prácticamente a pedirle permiso para ir a Israel, porque la criada de él, una muchacha que vino en la cautividad, que prácticamente la raptaron, le dijo que en Israel había un profeta. Profeta es un hombre de Dios, que escucha la voz de Dios, y que trae mensajes de parte del Señor. Yo imagino que Amante se estaría pensando que ese hombre, gran hombre de Dios, era el rey. Porque más adelante en la escritura, vemos que él le trajo regalos y montones de cosas al rey. Y el rey de Asiria le escribió una carta al rey de Israel. Mira, aquí te mandé este hombre para que lo sane, porque me imagino que estarían creyendo que el hombre importante, el profeta grande de Dios, era el rey. Porque como Amante tenía sobre él su propio concepto de que él era mejor que muchos hombres, y que su inteligencia y su sabiduría, pues estaba por encima de los demás. Pues así él, me imagino que catalogaba a los demás. Ese es el error que muchos tenemos cuando el Señor nos llama y nos da ministerio, o nos colma de alguna inteligencia especial, sabiduría, ciencia. Nos comenzamos a apoyar en nuestra propia opinión. Y dejamos de buscar la intervención del Espíritu Santo, que es el que redargulle de pecado, y el que nos convence de que por obra y gracia de él, es que podemos hacer algo en la viña del Señor. Porque nosotros no somos nada sin el Señor, pero eso el ser humano tiene que reconocerlo individualmente. Y eso es lo que vamos a hacer resaltar en esta historia. Porque al final, Naamán tuvo que reconocer que hay un Dios verdadero. Y que el Dios verdadero es el Dios de Israel, el gran yo soy. Llega Amán a Israel. El rey de Israel, que tal parece, le faltaba orar y ayunar. Recibió a Naamán de mala manera. O sea, soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considera la hora y ve cómo busca ocasión contra mí. O sea, no tenía amor, no tenía compasión, no se compadeció de ese hombre que solamente estaba buscando ayuda. Simplemente se puso a la defensiva. Eso nos pasa cuando nosotros tenemos una necesidad y acudimos a las personas que nosotros creemos que puede cubrir esa necesidad. Muchas veces estas personas no tienen ni amor ni compasión, ni están conectadas con el Señor y nos rechazan. Simplemente nos rechazan. Pero qué bueno que siempre hay un remanente que busca la voluntad de Dios en sus vidas, que están llenos, prendidos del amor de Dios. Que eso es lo que el Señor hoy en día nos está invitando a que lo busquemos en espíritu y en verdad y nos prendamos de ese amor de Él. Para que seamos empáticos y tengamos compasión los unos por los otros. Porque hay tantas vidas allá afuera que no saben cómo acercarse al Señor. Dios nos llama a nosotros a que nos llenemos de su amor para que podamos percibir el dolor ajeno. Y eso fue lo que hizo Elías. Porque Elías escuchó que el rey tenía un escándalo allá y rasgó sus vestidos y se volvió loco y ya estaba pensando hasta en la guerra. Y vino Elías, un pacificador, bienaventurado de los pacificadores. Y le dijo, pero ¿por qué tú te desesperas y por qué tú rasgas tus vestidos? Pero ese hombre va a conocer que hay un profeta, que hay un hombre de Dios en medio de todos ustedes. Que hay uno que sí dobla las rodillas, que hay uno que ayuna, que hay uno que busca verdaderamente la presencia de Dios. Y tiene el amor de Cristo en su corazón, el amor de Dios en su corazón y es empático. Y Dios trabaja con la gente que es empática. Los milagros ocurren cuando tú tienes empatía y amor en tu corazón y tú te dueles y te compadeces de esa persona. Lo mismo hizo Jesús por nosotros. Él se compadeció de nosotros. Él vio que el ser humano iba decayendo. El pecado nos iba hundiendo. Por eso envió a su unigénito Hijo, Juan 3.16. Para todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna y por gracia de él es que tenemos entrada al trono de la gracia. Volviendo otra vez a la historia. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había arriesgado sus vestidos, envió a decir, ¿por qué has arriesgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces, Eliseo envió a sus criados y yo me imagino que eso fue una falta de respeto para este general que estaba acostumbrado a que todo el mundo le rindiera pleitesía. O sea, a ver, vamos a ponerlo de esta manera, un hombre pecador, un hombre que está enlodado en la inmundicia, lleno de lepra, pero que necesita el favor de Dios, pero a su vez la altivez de su corazón y la soberbia que tiene. No lo dejan ver el plan y el propósito del Señor. Entonces, yo imagino que él, la primera bofeta sin manos fue que él esperaba a que saliera el profeta y le pusiera las manos encima. Queda sano en el nombre de Jesús, porque muchas veces nosotros les queremos dar órdenes al Señor y decirle cómo es hacer las cosas. Y nos olvidamos que Dios tiene un plan. Dios no improvisa. El Señor siempre tiene un plan para todas las cosas. ¿Para qué? Porque cuando tú haces un plan de las cosas, pues las cosas te quedan bien. A veces cuando improvisamos, todo queda mal. Mira, viene este hombre y se enoja porque él estaba esperando que el profeta saliera, como hacen muchos por ahí, en el nombre de Jesús. Y un show y una cosa y te ponen las manos encima y sanan el nombre de Dios y hacen todo ese tipo de cosas. Para ellos llevarse la gloria. Cuando la gloria le pertenece al Señor, cuando tú tienes que cuidar cómo tú te manejas para que esa persona que está buscando la oración tuya y la intervención tuya, no te dé la gloria a ti, sino que a través de ti diga, verdaderamente hay un Dios. Hay que cuidarse de eso. Porque eso es lo que abunda hoy en día. Abunda muchísimo en el pueblo de Dios. Gente que se está cogiendo la gloria. El profeta le dijo que fuera y se sumergiera siete veces en el río del Jordán. Él protestó porque, aunque él necesitaba la ayuda, pues este hombre tenía ínfulas de grandeza. Y él, pues, tú sabes, pero no hay un... Ven acá donde yo vivo, no hay ríos mejores que el Jordán ese. O sea, que todo ese camino que yo tracé fue en vano. ¿Cómo tú me mandas a mí a sumergirme en ese río sucio y turbulento? Se enojó y se fue. Entonces vienen los criados de él con una paz y una mal sedumbre y un amor. Que eso es lo que hace falta en el pueblo del Señor cuando vienen las almas de afuera, heridas por el pecado. Y se sientan a escuchar la palabra del Señor. Y está el siervo de Dios, el pastor, predicando. Y esa palabra fuerte está penetrando el corazón de esa alma. Claro que se van a levantar enojados. Porque la palabra del Señor es como espada de doble filo. Penetra y te parte hasta los huesos. ¿Qué estamos llamados nosotros como ovejas? A pasarle la manita. A hablarle con cariño y decirle, déjate instruir. Déjate instruir del Señor. Aguanta esa palabra que es la que va a cambiar tu alma. Es la que te va a transformar. No te enojes con el pastor. El pastor no tiene culpa. Él está predicando la palabra del Señor. Que es la que te está redargullando a ti. Y te está haciendo saber que tú estás mal. Déjate instruir. Y vienen y te pasan la manita. Y te abrazan. Eso hicieron los criados de Namán. Señor, tú no quieres ser sano. Déjate instruir por el profeta de Dios. Si Él te está mandando a sumergirte siete veces en ese río. Hazlo. Eso es lo que te va a traer sanidad. Aunque tú no comprendas el plan de Dios. Aunque tú no comprendas por dónde es que el Señor te está llevando. Para traerte la libertad y la sanidad que tú necesitas. Déjate instruir. No pelees. No contiendas. No te levantes contra el profeta. Que es un vaso del Señor. Y el Señor lo está usando. ¿Sabes para qué? Para que seas libre. Bueno. Le hablan sus criados con tanto amor. Que lo hicieron devolverse. Lo hicieron devolverse. Y eso es un privilegio. Es un privilegio que personas así dentro del templo. Tengan la capacidad. De hacer devolverse a esa persona del mundo. Que se fue enojada. Porque el pastor dijo. Que el pastor dijo esto. Y no me gustó. Y vienes tú lleno de empatía y de amor. Y le hablas esta alma y le dices. No te llenes de coraje contra el pastor. Que el pastor lo único que quiere es. Que tú seas renovado. Y que tú hagas cambiar a esa persona. Eso ahí hay bendición. Porque entonces vemos aquí. Que cuando la mamá prestó el oído a sus criados que estaban llenos de amor. Y fue y se sumergió siete veces en el Jordán. Quedó limpio. La piel dice la palabra del Señor. Aquí mismito. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán. Conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Quedó limpio. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Contigo. Déjate instruir. Déjate llevar. Por donde el Señor te está tratando de guiar. Aunque tú no comprendas. Aunque te caiga mal. La palabra que te están predicando. Aunque te parta el alma. No te levantes contra el profeta. No te levantes contra el pastor. No te levantes contra el ungido. Déjate instruir. Vas a quedar tan limpio como un niño. Y tu piel tan lisecita como la de un bebé. No solamente este hombre quedó limpio. Sino que también. Su orgullo descendió. Porque reconoció. Que el único Dios verdadero. Que es el Rey de Israel. Que es Jehová de los ejércitos. El gran yo soy. Él reconoció. Que existe un Dios. Todopoderoso. Esta historia. Me hace recordar a la de Job. Porque el Señor le permitió a Job. Tantas pruebas en la vida. Porque Dios es malo. Porque Dios es verdugo. Y quería que Job sufriera. Porque es a través de las pruebas. Es a través del dolor. Es a través de las vicisitudes. Que nosotros nos sensibilizamos. Y podemos ver. La grandeza de Dios. Salvándonos. Bendiciéndonos. Transformándonos. De ese dolor. Porque Job. Soportó la prueba. Soportó la corrección. Incluso soportó amigos. Que se hacen llamar amigos. Juzgándolo. Tú estás así. Porque tú pecaste. Pero cuando él resistió la prueba. Glorificó al Señor. Y reconoció. Que de Dios es el poder. Y que él da. Y él quita. Y él hace cuanto quiere. Porque. Dios tiene el control de todo. No se mueve. Ni cae una hoja de esos árboles. Sin su permiso. Cuando el ser humano. Reconoce. Que Dios. Es poderoso. Y él hace como él quiere. Eso trae bendición a tu vida. Comienza una transformación. Desde adentro. Hacia afuera. Y no solamente. Perdón. Te bendice a ti. Sino a todos los que están a tu alrededor. Porque entonces. Le restituyó. Tres veces más. Todo lo que tenía. Sus bienes. Y dice la palabra del Señor. Que no habían hijos. Como los dejó. Preciosos eran. Entonces. Este hombre. General del ejército. Del rey de Siria. Terminó reconociendo. La grandeza de Dios. El gran poder de Dios. Que aunque él no entendía. Los propósitos del Señor. De que se hundiera en ese río sucio. Al final comprendió. Que el Señor lo estaba haciendo pasar. Por ese proceso. Para que viera la gloria de Dios. Quedó sano. Quedó sano. Y después. Se lamentó. Porque tenía que devolverse a su tierra. Y en su tierra. Adoraban al Dios. Rimón. Y él se lamentó. Le dijo al profeta. En esto. Perdones. Y yo va a tu siervo. Que cuando mi Señor. El Rey. Entrar en el templo de Rimón. Para adorar en él. Y si apoyare. Sobre su brazo. Si yo también. Me inclinare. En el templo de Rimón. Cuando haga tal. Jehová perdonen esto a tu siervo. O sea. Tengo que devolverme. A mi tierrita. Y el Rey de allá. Adora. Al Dios pagano ese de Rimón. Y como yo soy uno de los oficiales grandes. Tengo que entrar con él. Pero. Perdóname. Yo no lo voy a adorar. Y Eliseo le dijo. Vete en paz. Vete en paz mi hijo. Como quien dice. No te ocupe. Que lo que el Señor comenzó en ti. La sanidad que Dios hizo en ti. Él la va a terminar. Él la va a terminar. Aceptaste a Cristo hoy. Y el Señor te dio una nueva canción. Y te ha renovado. Pero hay ciertos asuntos que no han salido de tu vida todavía. Estás fumando todavía. Este. No puedes dejar el cigarrillo. Hay ciertos asuntos que todavía te quedan. Aceptaste a Cristo. Y. Estás luchando. Tienes una lucha. Por dejar ciertos asuntos que son del mundo. Y que destruyen el templo del Espíritu Santo. No te afanes. No te afanes. Porque reconociste. Que de Dios es el poder. Aceptaste a Cristo como tu. Único salvador. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y la obra que Dios comenzó en ti. La va a terminar. Solamente esfuérzate y sé valiente. Porque Dios la va a terminar. Séle fiel. Y vete en paz. Ve en paz. Y busca su rostro todos los días. Trata de buscar el rostro del Señor en ayuno. En oración. Que para eso es el ayuno y la oración. Para nosotros. Irnos limpiando. Alejándonos del pecado. Que es lo que nos aleja del Señor. Y acercándonos más. A la relación que Dios quiere tener con nosotros. Personal. Para que lo conozcas. Y te des cuenta que es un Dios lleno de bondad. De amor. Exagerado amor. Por la raza humana. Y para que te enamores de Él. Porque no hay nada más lindo en esta vida que enamorarse de Jesús. Y reconocer el sacrificio de cruz que hizo por nosotros. Que nosotros siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Nos amó primero. Así que Dios me lo guarde. Dios me los bendiga. Vamos a meditar. En esta palabra. Segunda de Reyes 5. Los invito a que abra su Biblia. Y usted la vuelva a leer calladito a la boca. Porque el Señor le va a volver a hablar de diferente manera. Cuando usted esté leyendo esta palabra. Así que descanse. Descansa en el Señor. No desistas. No te rindas. Porque Dios es bueno. Y Él no desampara un corazón contristo y humillado. Y si tú reconociste que necesitas de su intervención. Ahí Él está. Ahí Él está. Sosteniéndote con su diestra de poder. Para librarte. Y para ayudarte a que tú camines recto delante de Él. Ten paz. Cristo te ama.